Yo he observado ballenas desde que tenía probablemente 6 o 7 años, que iba con mi padre, que tenía botes, a ver ballenas, los alrededores de Cabo Samaná, Cabo Cabrón, sin conocer mucho, a ver esos animales hermosos que venían, yo trabajaba todos los años, mi papá no montaba en un botecito, iba a poder a ver si llorábamos, mi papá se ponía demasiado cerquita y no asustábamos, yo soy pionero en la observación, en la industria de la observación de ballenas.